¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gasós y tenemos esta siguiente lección continuando con textura y actividad de agua en los alimentos, donde nos vamos a enfocar precisamente en la textura y en lo que se llama la capacidad de retención de agua. Entre los objetivos tenemos precisamente que hay que ejemplificar las formas en las que el agua se distribuye en sistemas alimentarios frescos y procesados y cómo esto influye en la textura. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a tomar como ejemplo el tejido de la carne. Fíjense que la carne de la que más consumimos proviene de un músculo que se llama músculo esquelético y ese músculo esquelético está muy bien organizado en su interior hasta poder llegar a este tejido a formar células que se llaman las fibras. Pueden ver ustedes en esta imagen este músculo de la carne y está muy bien organizado. Por ejemplo, se ven todos estos puntitos que se ven aquí son las fibras o son las células que aquí están ya más grandes y entonces todas ellas están organizadas así como rodeadas por membranas que tienen sus nombres muy particulares. Hasta llegar acá a donde está la fibra todavía en su interior que esta es la célula. Tiene esto que se llaman las miofibrillas y aquí en las miofibrillas encontramos las proteínas de la carne. Hay diferentes proteínas, las que son insolubles, las que son solubles en agua y las que son solubles en solución salina. Y es precisamente la miofibrilla donde están las que son solubles en solución salina y las dos más abundantes se llaman miocina y actina. Y esas, en este caso la miocina, es la que retiene el agua en sus aminoácidos, en esos grupos R, polares con carga o polares sin carga que ya les he mencionado en otras lecciones. Y entonces el agua, como pueden ver en la imagen, pues se encuentra distribuida en diferentes partes de esta organización del tejido de la carne. Es muy interesante todo esto. Y entonces podemos ver que puede estar entre estas canaletas que están aquí grandes o entre estas canaletas más pequeñas. El caso es que el agua siempre está rodeando a las proteínas, como ya también les mencioné en otra lección, para darle esa estructura que tiene con su estructura nativa. Pero si pudiéramos ver un poco más de cerca cómo está unida el agua con las proteínas, vamos a suponer que estas líneas que están aquí representan la unión de los aminoácidos de alguna de las proteínas, por ejemplo, de la miocina. Y entonces con estos grupos cargados negativamente puede haber atracción electrostática con el agua. Y se pueden formar estas uniones electrostáticas o también pueden ser puentes de hidrógeno a través del grupo alcohol. Y entonces aquí se puede ver el agua unida con el grupo alcohol de este grupo carboxilo, que es parte del grupo R de uno de los aminoácidos. Y bueno, esta agua que está directamente unida a la molécula de proteína, pues algunos autores le llaman agua ligada, ¿verdad? Porque está directamente unida a la molécula. Y ellos, bueno, suponen que hay otras capas de agua que se van alejando y van rodeando a toda la estructura de la proteína. Y esta que se va alejando se llama agua libre. Pero las dos, bueno, no están tan libres. Realmente forman parte, como quiero que lo observen aquí, forman parte del tejido. Es el agua que está aquí. Lo que pasa es que es el agua o está muy unida a la estructura de la molécula de proteína o está rodeando las demás moléculas de agua. Bueno, pues esta agua es el agua que se moviliza, ¿no? También se moviliza durante ya el cocimiento de la carne, cuando es cocinada directamente como carne. O bien cuando se procesa, como algún producto cárnico, pues también esta agua se mueve. Ya sea que por efecto del calor, esta estructura se pierde y esta agua se mueve. Esta agua ligada, pues también se desprende. Este enlace de hidrógeno con el calor hace que se desprenda la molécula de agua. Y estas también se desprenden y podemos observar precisamente cómo el agua se suelta, se libera, se libera esa jugosidad que caracteriza a los cortes de carne o que les da frescura a los productos cárnicos. Entonces, estos ejemplos que les estoy comentando, varios alimentos que contienen varias proteínas, tienen esta propiedad funcional que se llama la capacidad de retención de agua. Y que pues que está muy relacionado con lo que llamamos la textura. Es una forma también de medir con técnicas muy sencillas en el laboratorio que pueden ser, como viene aquí, verán, voy a leer, que dice la capacidad de retención de agua, WHC por sus siglas en inglés, es la capacidad de los alimentos para retener agua propia o añadida durante la aplicación de fuerza, presión, centrifugación o calentamiento. Entonces, si hay un calentamiento del producto cárnico, que puede ser un horneado, un cocido en agua, etcétera, entonces, de manera natural se va a desnaturalizar la proteína y va a perder cierto porcentaje de agua. Entonces, se puede perder la jugosidad. Vamos a ver aquí, entonces, qué se puede hacer. Bueno, se agregan sustancias humectantes. En el caso de los cárnicos, es muy común, bueno, utilizar altas temperaturas para hornear. Y aquí podemos ver en esta gráfica donde está en la X la temperatura en grados centígrados que va aumentando hasta 80 grados. Y en el eje de la Y tenemos, dice aquí, la capacidad de enlazar agua o la capacidad de retener agua. Y entonces, podemos observar que a medida que aumenta la temperatura, pues se disminuye la capacidad de retener agua porque la proteína se desnaturaliza y suelta las moléculas de agua libres y ligadas. El agua se mueve. Luego, entonces, lo que podemos observar, qué pasa con el efecto de cloro de sodio. Fíjense que a medida que aumenta la concentración en porcentaje de cloro de sodio, es esta es la del cuadrito, es esta que está acá. El cloro de sodio tiene la habilidad de retener el agua. Entonces, es un buen humectante y se utiliza como aditivo en los productos cárnicos. Se utiliza por varias funciones. Una de ellas es que retiene agua. Sin embargo, pues como también da un sabor salado, pues está limitada la cantidad o proporción que se puede añadir a una formulación. Pero es una de las estrategias que se puede utilizar para retener agua y textura en un producto cárnico. Vamos a ver otro ejemplo. El producto cárnico, bueno, pues hablemos de las salchichas, ¿verdad? En esta tabla tenemos reportados capacidades de retención de agua, el Water Holding Capacity o WHC por sus siglas en inglés. Y tenemos, bueno, varias propiedades. Es una estrategia que se utilizó para buscar cuál de estas sustancias pudiesen retener más agua, que es esta columna que está aquí, o tener menor pérdida, ¿verdad? Durante el cocinado, durante el horneado, que es el caso de las salchichas, algunas se hornean, otras se ponen a cocinar en agua. Depende de la formulación y de la técnica. Entonces, aquí vamos a ver qué se utilizó. Por ejemplo, estos son los tratamientos. Aquí está una formulación control. Y aquí está esta, que significa harina de proteína de germen de maíz. Es esta que está aquí señalándose. Luego está esta otra, que es leche deshidratada, desgrasada. Y luego la siguiente es concentrado proteína de suero. Y esta última es un caseinato de sodio. Entonces, se hacen distintas formulaciones. A cada formulación se le agregó estos porcentajes de estos que son humectantes, todos son humectantes. Y pues se revisa. Precisamente se hacen estos desarrollos en investigación y desarrollo para precisamente conocer cuál sería el que funciona mejor. Entonces, en este caso, lo que podemos observar es o buscar es cuál es el que retiene más agua. Y aquí el que retiene más agua, pues es el que tenga el valor más alto. En este caso dice que es el de punto 59, que corresponde al caseinato. Pero también quiero decirles que esta letra que está como superíndice A, me está diciendo que si los resultados tenemos letras iguales, entonces estadísticamente serían similares en su efecto. Entonces, estos, miren, estos tres tienen el superíndice A, que sí que son estadísticamente iguales. Es decir, es igual el resultado en la capacidad de retención de agua, si se utiliza el caseinato, si se utiliza este que fue, vamos a ver, que fue el de la leche deshidratada desgrasada, o si se utiliza el primero, que es este de la harina de proteína de germen de maíz. Entonces, son similares estadísticamente. Aunque este valor numérico sea más alto, estadísticamente son iguales. Y por otro lado, en la cuestión de la pérdida durante el cocimiento, bueno, ¿y quién pierde menos? Lo que quiero es perder menos, perder menos agua, perder menos peso. Y entonces aquí, quien pierde menos es esta, que está aquí, con el valor de 7, 17 de por ciento de pérdida, es el que pierde menos, y es precisamente el de la leche deshidratada desgrasada. Pero también tiene una letra C, un superíndice C, y puedo observar que también esta tiene un superíndice C, este que tiene 8.57. Entonces, quiere decir que estadísticamente estos dos resultados son similares. Entonces, pudiese utilizar como estrategia para aumentar la frescura, la textura, la jugosidad, que se retenga más agua durante el cocimiento de los alimentos, pudiese utilizar estos tipos de proteínas, estas fuentes proteicas, que son ingredientes, que se utilizarían como humectantes. Entonces, así es como se ven las alternativas. Entonces, posiblemente la mejor sea esta, que es la que pierde menos agua, con esta, que es la NF-DM, que es la proteína de, harina proteína de germen de maíz, ¿verdad? Pudiese ser una opción que es la que da capacidad de retención de agua y la menor pérdida. Bueno, aunque esta también, aunque sea un poquito más la pérdida, pero son estadísticamente iguales y también aquí tiene esta parte, ¿verdad? Pero bueno, esta parecería ser la mejor opción, esta NF-DM. Interesante, en esta lección te quería compartir, pues, esta de la distribución del agua en los alimentos, pues, como agua ligada y agua libre. Y en resumen, pues, tenemos que el agua ligada sería aquella que está unida a los componentes de los alimentos por medio del puente de hidrógeno, está atrapada en la matriz alimentaria y, pues, aparentemente no hay movilidad, pero sí cuando empieza el cocinado de los alimentos, sí hay movilidad y el agua que está en las capas más externas es la primera que empieza a liberarse porque el calor es suficiente para romper el puente de hidrógeno, hace que se pierdan. Pero también te quiero comentar que con el calor se naturaliza la proteína. Entonces, pierde su estructura nativa, como se ve en esta imagen, y también, digamos que se rompen los puentes de hidrógeno entre los grupos R de los aminoácidos y las moléculas de agua y también esa agua ligada se mueve. También hay esa movilidad, aunque tiene menos movilidad, pero durante el horneado puede incrementarse esta movilidad. Así es que tenemos agua disponible, tanto del agua ligada como del agua libre que se mueven y estas aguas, estas moléculas de agua, bueno, pues, van a poder formar parte de esa agua disponible para las alteraciones en los alimentos, que es la parte que se ve en actividad de agua. Entonces, esta estrategia de conocer primero cómo está distribuida el agua en los tejidos de los alimentos, pues, es muy importante, o bien de las matrices alimentarias, para buscar precisamente estrategias para que se pueda mantener lo más que se pueda la jugosidad y por eso, bueno, también la parte de investigación y desarrollo es interesante para que se pueda descubrir cuáles son los mejores ingredientes humectantes que pueden ayudar a retener el agua. Bueno, espero que haya sido interesante para ti. Ya sabes, si tienes dudas, laura.gasos.edu.mx. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!